Hola amigos, soy Manuel El Chúcaro y hoy quiero hablaros de mi mochila de turismo urbano, de paseo o simplemente una mochilita para andar por ahí. En la última quedada y lo que habitualmente suele preguntarme la gente que no es de este mundillo, es ¿qué llevo yo en estas dichosas mochilas que andan por ahí dando vuelta en mi casa? Pues para contestar a esa pregunta, ¿qué mejor que enseñaros? En principio esto se trata de la mochila, la Essential Pack de Tasmanian Tiger, que aquí os pondré un enlace al vídeo que he hecho sobre esta mochila. Y para empezar, pues comentaros que es una mochila pequeñita de 6 litros, que como podéis ver es bastante discreta, tiene un perfil muy bajo, que yo he tuneado un poco, personalizado a mi gusto, para que se adapte mejor a lo que yo necesito. En primera instancia le he puesto aquí en el lateral, aprovechando el moli que tiene, un portacargador de G36 en el que llevo una botella de agua, que bien puede ser esta, bien puede ser la de boca ancha o simplemente una botella de un litro de refresco o agua que podemos conseguir por ahí. Aquí en el frontal he puesto un TAC pouch 7, de Tasmanian Tiger también, que lo utilizo pues a modo de bolsillo multipropósito. Como podéis ver, llevo mi identificación y una indicación de que dentro de este pouch hay elementos de primeros auxilios. Como vamos a ver, es un poco multipropósito, ya que para empezar llevo aquí un pequeño vaso, una taza para beber agua cuando no llevo la botella o beber algo caliente, o bueno, simplemente pues poder beber de una fuente sin parecer un perro sediento. Llevo dos paquetes de pañuelos de papel porque siempre hacen falta, una pequeña libreta para tomar apuntes y por supuesto su boli. Ahora pasamos ya a lo que es el contenido más bien de primeros auxilios y demás. Llevo, aprovechando las gomas que tiene, un spray nasal ya que a mí se me suele congestionar mucho la nariz, llevo un par de heridas de distinto tamaño, un par de ampollas de suelo fisiológico porque siempre viene bien para limpiar alguna herida o bueno, para lo que nos pueda llegar a ser falta. Es para drapo, vendas varias, en principio quizás son demasiadas para llevarlas en una mochila de ciudad, pero bueno, es preferible que sobren a no que falten. Más pañuelos de papel, un pequeño desinfectante, como está en un bote pequeño siempre rotulado para que se sepa qué es lo que hay aquí dentro, ya que yo sé lo que hay pero otra persona no tiene por qué saberlo. Una tijera y una pinza para ya sea si hace falta cortarte las uñas, cortar las gasas, el esparagrapo, quitar pequeñas astillas, lo que haga falta. Una navaja, no es una multiherramienta pero es una navaja suiza, regalo de una de mis abuelas, un par de ampollas de glucosa para en caso de bajadas de tensión y demás y aquí llevamos ya medicamentos propiamente dichos, un par de bandas de goma, unos guantes, otros guantes más profesionales, apósitos para quemaduras y heridas de cicatrización, banditas, elásticas, tiritas que siempre hacen falta y vienen bien, una gasa plana y aquí llevo envuelto, o mejor dicho guardado en una bolsa plástica bien sellada para que no se humedezcan ni se estropeen los medicamentos. Esto, como siempre suelo comentar, son los medicamentos que yo necesito o que yo tomo o que uso o en segunda instancia que podría llegar a necesitar mi mujer. Son medicamentos nuestros que tomamos nosotros, que eso es importante, no andar dando por ahí medicamentos sin saber el efecto que tienen otras personas y demás. Estos son los que utilizamos nosotros y sé que funcionan y no tenemos problema alguno. Eso tenerlo siempre en cuenta porque luego por querer ayudar podemos llegar a tener alguna experiencia desagradable. En la parte frontal también tenemos dos Grimlocks para enganchar, en este caso, una toallita que siempre está bien, sobre todo para gente como yo que somos de transpirar mucho. Aquí está, siembra la mano y no se pierde. Y por último, en este otro bolsillo, en este caso es una Janus de Maxpedition, tengo lo que es un poquito, si lo puedo enseñar mejor, lo que serían productos de aseo. Llevo pues un gel de ducha, un shampoo, una pequeña linterna en caso de que la que llevo encima no funcione. Aquí tenemos jabón para manos, una maquinilla de afeitar, mechero, eso que no falte nunca. Un par de toallitas, un tampón. Ya todos hemos visto los usos de estas dos aplicaciones, aunque en principio son para las chicas y en caso de emergencia, pero también a los chicos les vamos a sacar mucho partido. Un jabón de manos, una pastilla de jabón, fundillas para el váter, enjuague bucal y varias toallitas de estas individuales para limpiarnos las manos. Y en el bolsillo principal, aquí llevo un Shemak en caso de que haga frío y necesitemos cubrirnos o varios usos que ya todos conocemos y que YouTube está lleno de ejemplos. Y por último, unos guantes, unos mecánicos en este caso, por lo que pudiera pasar e hiciera falta trabajar. Bueno, pues eso es todo lo que yo llevo en mi mochila, digamos, de diario o de turismo urbano. Espero que os haya servido para obtener ideas y que le saquéis provecho. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.